y ahí vienen las extranjeras René Phelps con el 26 la mayor encertadora Star Fairbanks el equipo completo de triple E ahí lo tenemos justamente y viene ahora el local Santa María señores el campeón aprovechó el rebote luego del lanzamiento de Carla Cajamarca y desde ahí, desde el codo lanza con su brazo derecho el tablero y en el rebote viene el primer aro del partido para la número 25 David, Star Fairbanks a quien vemos en pantalla cuadro local, la pelota con René Phelps no se las ve todavía las gringas la pelota con Shakira esta con Star Fairbanks va a lanzar con tablero y vale la canasta señores linda ganó 25 en su dorsal ahí la vemos Star Fairbanks y aquí está Jorge Campaín que dice señorita pase la pelota vea la repetición David bueno ahí excelente la penetración de Fairbanks ganando la posición y con su brazo derecho contra el tablero ganando dos puntos y la falta también lanzamiento adicional adentro anótele como por un tubo esa pelota 8 a 5 3 puntos tiene la gringa Fairbanks atacando Doris Lazo como maneja con derecha con izquierda tratando de buscar a la mejor situada viene el pase no puede convertirla aquí porque perdía la pelota antes el equipo de Santa María y Carlita lanzamiento es de Saturno y no pudo convertir acá era Doris Lazo sí señor ahora la pelota con Tatiana Patiño tiene que pasarla a Shakira esta de inmediato con la jugadora Star Fairbanks convierte y acá viene ya Olguita Olives está lista la número 4 en su dorsal aquí frente a mí la tengo sentada ya va a ingresar Olga Olives en el equipo de Santa María la pelota con Maya Bukrovech la pelota que sigue con ella tiene que pasarla casi la gana Shakira ahora Doris Lazo qué linda jugada no entendió Maya Bukrovech pierde la pelota y esto está 8 a 7 hay cambio entra Paula Olguita Olives se va Lazo y se va Doris Lazo seguramente por ese lanzamiento que falló sí me parece que fue por eso finalmente que el técnico Lancieri se termine desiguiendo en la variante y ahora la tenemos justamente a Olguita en cancha que me imagino será la que lleva el balón en la cancha la pelota ahora con Ranea Fels está enfermo que está funcionando está metiéndolo está con Shakira Shakira con su zurda mágica otra vez va a lanzar no es de Saturno eso no es de Saturno excelente sí señor solamente dos puntos un poquito atrás y da tres puntos para Star Firebanks sí justamente dos puntos terminó pisando la línea son dos puntos más los primeros de Ranea Fels hay minuto pedido señores vea cómo le animó a su equipo Ranea Fels y Star Firebanks jugando con los 24 segundos con la marca Brunner que estaba haciendo cortina Star Firebanks pero prefiere pasarle la pelota va a picar con la marca Daniela Mora señores va a haber canasta va a haber canasta esta mujer está haciendo lo que la da la gana el día de hoy hasta el momento la mejor jugadora ahí viene Maya Bukorovic ella también tiene lo suyo que va a hacer Maya tiene que pasar la pelota está con Erika Calota Daniela como marca triple por el amor de Dios Flor Chum va a lanzar exigida no convierte y cuando no estaba allí Daniela Mora Ashley Brunner la pelota la con Flor Chum tiene que entrar en calor Flor Chum jugadora que sabe hacer las cosas de muy buena manera también la 21 con la marca de Star Firebanks pierde recupera Tatiana Patiño falta Erika oye se quedó en 11 David la chica Fairbanks no ha convertido más ¿verdad? te digo cuántos puntos tiene tiene 3, 6 11 puntos claro los 11 puntos del primer cuarto porque en el segundo no marcó uno solo en el segundo los dos únicos puntos fueron de Cajamarca y en este caso en este cuarto de Fels bueno viene el primero entonces para la 25 adentro como por un tubo esa pelota segundo lanzamiento para la número 25 señores saludos a toda la gente de la prensa Radio La Prensa es por allá en Guayaquil la pelota ahora con la número 17 Doris Lazo aquí viene Erika Calderón no nos ha regalado un triple la pelota con Erika manejando con la derecha bien la pelota acá con Ashley Brunner que va a ser Ashley Brunner muy difíciles de descontar sobre todo por la realidad que estamos viendo en este partido triple E está con una desesperación tremenda la cual está sabiendo aprovechar el equipo local de Santa María ahí con el balón René Fels la pelota con el equipo de triple casi lo pierde Shakira como que está resbalosa y que linda jugada y va a haber canasta señores con esa asistencia por parte Shakira para que convierta estar juntos 6 puntitos siempre me regala doble dígito Danielita Mora ya veremos lanzamientos para Fairbanks y adentro también los puntos basura ¡Suscríbete! Gracias.